Hola chicos y chicas de la Academia de Silva Sport Vigo, saluda a Boni, un youtuber de España que suba videojuegos, suba videojuegos que podéis ver muchos en Latinoamérica y os mando un grandísimo saludo y un fuerte abrazo a toda esa academia que estáis haciendo una labor social increíble. Desde aquí muchísimo ánimo, fuerza y nada, espero que salga todo adelante. ¡Chao!